Seguimos recorriendo la provincia para ver cómo arranca la mañana. Yo estoy desde acá, desde la costanera de Posados, en una mañana con nubes, pero espectacular. Les digo, las temperaturas están bastante agradables y la gente está aprovechando. Desde tempranito tenemos acá al costado unos pescadores, tenemos gente que está caminando, corriendo, en bicicleta, alguna gente que vino con su mate, por supuesto cada uno con el suyo, pero por supuesto aprovechando esta mañana tan espectacular, con temperaturas todavía agradables entre 22 y 25 grados, que de a poquito van a ir aumentando. Hoy no nos espera una tarde tan calurosa en la provincia, vamos a tener máximas de 28 grados nada más, así que vamos a recorrer el mapa a ver qué nos espera hoy. Para la zona norte, las mismas condiciones que en toda la provincia, de a ratos va a estar nublado, de a ratos sale el sol, va a estar así durante toda la jornada, probabilidad de tuyas y chaparrones para la zona norte de 18 grados de mínima y 28 grados de máxima. En la zona centro también se van a dar estas mismas condiciones, de cielo nublado, probabilidad de chaparrones, 20 grados de mínima y 27 grados de máxima. Y en la zona sur también, por estas horas está nublado, salió el sol un ratito, pero ya se volvió a esconder detrás de las nubes, 20 grados de mínima y 28 grados de máxima. Hablábamos en los últimos días de la sensación térmica, hoy no va a aumentar tanto como en las últimas jornadas, sino que puede llegar hasta los 32 grados, no va a estar tan pesado, así que aprovechar por supuesto esta jornada, como yo que me vine a la costanera para ver cómo estaba el día, para aprovechar la mañana también. Y les digo que de verdad hay mucha gente que está aprovechando esta hora, que todavía está bastante agradable, corre una brisa fresca, así que les recomiendo. Los que pueden salir a aprovechar por supuesto con su barbijo, respetando la distancia social, la costanera está hermosa, ya ven las imágenes acá rodeada de flores, con algo de nubosidad, pero de igual manera aprovechable la jornada por supuesto al 100%. ¡Gracias!